Conexión L.M. México El maestro Marco Antonio Peniche fue pianista de los viking boys en los años 60 que se formaron en la prepa 6 de los carones Pues un honor estar aquí con el maestro Marco Antonio aquí nos va a mostrar, ahí está la fotografía donde está él y bueno vamos a ver las fotos de los viking boys que las tiene aquí en la parte de atrás y bueno pues es un honor estar con él Don Marco, mándenos un saludo para la comunidad rock and rollera que sigue todos los que creen todavía en el rock and roll antiguo Ok, bueno pues un honor entrevistar aquí al maestro Don Marco y bueno pues estamos en contacto para documentar la historia de los viking boys Gracias Conexión L.M. México Conexión L.M. México